Vamos a los saludos, ¿les parece? A los saludos en Diario de Medianoche. A ver, un saludo a las chicas de hockey de Banco Provincia Línea B que ascendieron. Vamos, chicas. Feliz Navidad, chicos. Siempre con ustedes saludos desde Corrientes, dice Steffi. Y Alberto de Monte Chingolo manda saludos para todo el equipo, ¿eh? Muy considerado, Alberto. Y le mandamos un saludo especial a Molly, que nos está mirando desde Villa del Parque. Desde Villa del Parque nos está mirando. Así que un beso grande, Molly. Fiel, fiel televidente, fiel seguidora de Diario de Medianoche. Yo no sé por qué será que le gusta tanto nuestro noticiero. Tal vez porque es la madre de nuestro productor. Pero un detalle, un detalle. ¿En serio? Sí, la madre de Diego Mieta. Le mandamos un beso. Muy bien, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, sí. Un buen profesional, buen profesional. Lástima lo de Diego, pero bueno. No, ¿cómo? Saludo para Marucha Maru, que dice que... Marucha Maru. Nos ve siempre, ya los tres hijos ya están durmiendo, el marido también, pero ella habitualmente nos ve siempre. Le hacemos compañía cuando todos duermen. Exactamente. Bueno, Marucha, un besote. Y también para Joaquín Fonseca, que nos escribe habitualmente y nos pide que lo saludemos. Ahí va el saludo que le estamos debiendo de los últimos días.